Reciban un cordial saludo de parte de Cárez en San Francisco. Mi nombre es Vanessa Velasco y soy la coordinadora de Enlace Comunitario. Sabemos que en las semanas anteriores, la comunidad TPS, aliados y organizaciones se han estado preparando para la eminente decisión de la Corte del IX Circuito de Apelaciones en el caso Ramos vs. Nielsen. Queremos recargar que el 4 de enero del 2021 sigue siendo la fecha oficial en que los permisos de trabajo expirarán, por lo cual, si usted necesita renovar su licencia, aplicar para beneficios de desempleo o cualquier otro trámite, usted está en todo su derecho de realizarlo. Cuando la Corte emite un veredicto en el caso Ramos vs. Nielsen, de este ser negativo para la comunidad TPS, no significará la suspensión inmediata de los beneficios y protecciones que los permisos de trabajo brindan. Además, las partes afectadas podrán apelar una vez más y pedir que el caso sea escuchado por un panel completo de jueces, lo que tomará alrededor de unos 52 días. Una vez la decisión sea final, sabremos con exactitud los detalles y las nuevas fechas de expiración de los permisos de trabajo si la decisión continúa siendo negativa para nuestra comunidad. El día de la decisión, Careste San Francisco y el equipo de la GAL estarán pintando detalladamente el impacto que ésta tendrá sobre la vida de nuestros hermanos y hermanas TPS. Queremos que sepan que no importa cuál sea el veredicto, nuestra lucha para conseguir una residencia permanente continúa. Si quiere más información, por favor, de ir a nuestra página web carecenecept.org o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.